Estimados amigos, en días pasados unos medios y comunicadores retomaron una nota publicada en el periódico El País en la que se me señala responsable de ciertos actos ilícitos. Al respecto, quiero aclarar que niego categóricamente estar involucrado en estos hechos que ahí me imputan. Durante años tuve la oportunidad de dirigir una de las universidades más importantes del sureste de México, en la que pude conocer a miles de estudiantes y padres de familia con quienes formé una gran relación. Hoy por hoy soy un hombre de familia dedicado al desarrollo de proyectos productivos en la comunidad. Quiero ser muy claro, en 2016, por hechos presuntamente sucedidos hace 30 años, existió un señalamiento por actos ilícitos que no sucedieron. Quiero que sepan que la parte demandante retiró los cargos por lo que dicha acción legal nunca llegó a un juicio, por lo que no tengo ninguna responsabilidad. Siempre he sido un hombre libre, que puede transitar sin ningún problema en cualquier territorio, pues no existe, y quiero reiterar, no existe ninguna demanda por estos hechos en mi contra. Por último, quiero decirles que esta situación es penosa y me ha provocado en lo personal y en lo familiar una terrible angustia. Créanme, no se lo deseo a nadie. Soy un hombre como todos, con virtudes y defectos, pero no soy responsable por los actos que ahí se me atribuyen. Muchas gracias por tu atención. Gracias por ver el video.